Música Esta parte de mí, que te detenido Desde el primer momento que te vi Me cautivaste A partir de hoy, mi corazón te detenido Muchachos serían de amor Eres importante para mí Espera, ¿qué es lo que? Miras, chocamos, miradas, yo beso Lo que me puse loca Oye, tus bellas palabras y sentimientos Yo quiero decirte Desde aquel momento que te vi Mi corazón perdido demasiado Yo no podía respirar Te acercaste a mí No sé si vos muy amigos Porque en este mundo Yo soy tu unidad Diría la vida Desde el momento en que te encontré Todos mis sentimientos son liberados Hoy vamos a poder a practicar tus historias Dibetitas, nunca me voy a abrir Oye, eres una persona muy encantadora No quiero dejarte Oye, no puedo dejarte A que mis sentimientos se hacen más fuertes Transmitiendo palabras de amor Que te digo todo esto te lo digo Desde mi corazón nacías Desde que nos encontramos hoy feliz Jamás, nunca, jamás, no olvidaré Todavía, ¿dónde yo digo? El día que nos conocemos Tus alabos por asombritos Me encanta mucho Nunca más te olvidaré Porque en este mundo Yo soy tu única vida mad municipal Cruz Musica Cu encanta Pero andar Guardado De esta forma Tres Gracias por ver el video.